Este domingo 9 de mayo, se registró un ataque a balazos, el cual dejó un saldo de una persona herida y una muerta, entre ellas una menor de apenas 14 años de edad, en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas. De acuerdo con medios locales, fue a las 8 horas, cuando elementos de la Policía de Investigación y Secretaría de la Defensa Nacional, recibieron un reporte que alertaba detonaciones de arma de fuego, en la colonia Las Arboledas, sobre la calle Abedules. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a las víctimas dentro de un domicilio. La menor de 14 años, ya no contaba con signos vitales, mientras que su madre, estaba herida debido a esquirlas de bala, por lo que fue auxiliada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. En la zona también fueron localizados varios casquillos percutidos de arma larga. Cabe recordar que la zona es disputada por el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva generación.